La historia de Víctor Rey Reyes comienza en Barranca Bermeja donde su progenitora venía de la ciudad de Medellín dando a luz en la bella Hija del Sol un 24 de diciembre. Mi familia llegó a esta tierra, veníamos de Antioquia, venía mi familia porque ya mamá venía con barriga de Víctor Rey Reyes. Entonces, me contaba mi padre que nosotros, que inicialmente llegaron a Barbacoas, Antioquia, un sector ribereño y ya posteriormente cuando se acercaba el parto de mi persona es que la familia se traslada a Barranca Bermeja por eso nací en el barrio de La Victoria, orgullosamente. Y fue poco el tiempo que estuvimos allí puesto que ya cuando muere mamá entonces ahí nos trasladamos acá al barrio La Esperanza y de ahí fuimos al primero de mayo fuimos una de las primeras familias que llegó al primero de mayo. A los 14 años de edad este joven barranqueño se fue de su casa con su hermano para emprender un sueño de ser músico pero al mismo tiempo se ganaba unos cuantos pesos vendiendo chance por las calles y en las noches tocando el acordeón en bares. Yo tenía 14 añitos, 14 añitos, sí hablamos con papá, mi otro hermano, mi hermano Manuel y mi persona hablamos con papá y nos vinimos a Barranca, mi hermano comenzó a ganarse la vida en sus caseres bueno yo visitando los conjuntos porque mi anhelo era ser músico y en los tiempos libres entonces teníamos que ir a vender el chance, la lotería para ganarnos el sustento ese era nuestro sostenimiento. En esta entrevista hecha por la periodista Yanir Rueda cuenta Víctor entre lágrimas el momento de encontrarse al amor de su vida quien lo apoyó en cada momento. Conocí a mi esposa, yo vivía en Bogotá, vine a Barranca a hacer una presentación y nos conocimos y entonces comenzó todo esto que se ha dado de 1990 para acá. Víctor fue coronado en el año 2013 en Barranca Bermeja en el Festival Vallenato aquí una muestra de ello Gracias Barranca Bermeja por este festival tan hermoso que nos ha dado. Me siento muy emocionado de verdad porque he recibido un apoyo incondicional no solamente de mis paisanos de Barranca Bermeja del público también que me ha apoyado en Valledupar, la ciudad donde vivo y he aprendido de cada uno de mis colegas, de cada una de esas personas con las que tanto he compartido he palpado de cerca la nota musical del maestro Emiliano Zuleta teniendo en cuenta sus consejos, haciendo taller con la música del maestro Luis Enrique Martínez de esta forma viene preparándome Se destacó por estar al lado de grandes cantantes entre ellos Diomedes Díaz quien lo mandó a buscar por su reconocimiento No es normal que a uno que el número uno del vallenato a las nueve de la noche envíe a alguien a la casa de uno mira que el cacique te quiero conocer que está aquí a dos cuadras entonces como así verdad y me voy para allá y allá estaba el hombre pero obviamente yo me tomé mi tiempo cuando comprobé que era Diomedes que me iba a saludar con Diomedes y me pegué la peluchada del siglo y llego allá y él se queda mirándome de arriba abajo y dice dice carajo pero si es más bonito en persona con esta sonrisa siempre lo recordaremos al rey del vallenato barranqueño y que con los fueles del acordeón estarás tirando bien alto en el cielo con aquellos que también tocaron en una tarima en vida